No, ya me conoce a mí, es de buzco. Estoy aquí caminando, creo. Ciudad de México o Ciudad de México. Este vuelo diario en México. ¿Ah? ¿Qué te está comprando ya? Voy a hablar de mí, yo. ¿Qué te arroye? ¿Qué te arroya? ¿Qué te arroya? ¿Qué te arroya? Sí, la pared. ¿Qué te arroya? Esta es allá en el centro donde entramos nosotros, solo vamos a dar una vuelta En el centro donde entramos nosotros, vamos a dar una vuelta En el centro donde entramos nosotros, vamos a dar una vuelta 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 Vamos a dar una vuelta